¡Hola a todos! A otro video más de Resident Evil 2. Vamos a continuar con Claire, que bueno, lo dejamos aquí. Sí, está bien que dije que iba a... O sea, en el video anterior dije que iba a hacer todo de nuevo para poder agarrar la... ...la munición. Pero es con cara de... ...eh, gozo. O sea, no me di cuenta y la había grabado, nos había sobrescribido la partida. Y es con cara de tener que comer toda la historia de Leon para poder agarrar. Y me fijé que eran 6 velas ácidas. Y es con cara de... Vamos, vamos así. Vamos a ver qué... Eh... Ahora lo que yo quiero hacer ahora mismo... Eh... Ok, ya seguí todo derecho. Es bajar, ir a la... ...a la caja fuerte, abrir... O sea, ya la había abierto, así que... Agarrar las balas e irme. Y acá tendría que estar nuestro gran amigo... ¿O no? ¿O sí? ¿O no? Bueno... Tendría que haber estado el... ¿Tiran era el nombre? Es que no me acuerdo el nombre. Así que bueno, nos quedamos sin 6... O sea, tenemos 6 balas menos. Bueno, no sé si en algún momento volverás. No sé. Así que bueno. Capaz que se hay... Ok. Me parece que se escucha... Eh... ok. ¿Pero dónde está? Ah, ok, está para acá al lado. Eh... me pareció... digo... Ahí estamos. No parece que haya nada más. Vámonos ahora. Porque... O voy para el otro lado. O voy para aquí abajo. Abajo no explore nada. Arrillo digo, no explore nada. Eh... Están moviendo la cabeza. Están moviendo las cabezas. Es con cara de... ¿Te vas a levantar o no te vas a levantar? Eh... ok. Vamos a... A la sala principal. Pero... 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah... Es que voy a nadar. No sé cómo... No sé... Ah... ya me tenía que dar. Déjame. Loco. Pero... Hable la puta madre. Que te parió. No puedo pelear. No puedo pelear. No puedo... Pero... Dame... dame espacio para poder disparar, desgraciado. Eh... Es que no. ¿Podría? Ah... Podría ir afuera. Cosa que con Lido no fui. Ahora que me acuerdo. Eh... A ver... ¿Qué tenemos por aquí? Aparte de... De más zombies. Hay algo... Oh... ¿Y esto? Ahora... ¿Y por aquí? Ok. Esto nada. ¿Y aquí? Ya sé. No te entiendo. Vamos. Ajá. Ok. Pegamos toda la vuelta, supongo yo. Eh... Están estos aquí. Que vamos... No creo que pueda. Eh... Pasar para el otro lado. O sí o no. O sí o no. La van a tirar. Pero bueno, se quieren morir. Por favor. ¿Puedo pasar? Es demasiado peligroso volver afuera. Ok. No puedo ir para el otro lado. Eh... Eh... Ok. Están para este lado. No creo que haya nada. Solamente... Vine para... Para ver si había algo. Que pudiera agarrar. Pero... Por lo visto, no. O sea... ¿Ves? Esta cámara no hay nada. Y acá están estos dos. Así que nada. No sé por qué te ponen la... Sí, gasté muchas balas al pedo de última. Eh... Pero no sé por qué te ponen esa puerta que... O sea, vamos. Y los zombies ahí. Si... Si no puedes pasar. Acá hay algo. Bueno, cintas. Perfecto. No sé por qué las tengo encima. Tenía... Oh, ¿y esto qué es? Lanzagranadas. Ok. Eh... ¿La computadora? ¿Vas a usarla? Ok, pero... No tengo nada para utilizarlas. Así que... Como que no. ¿Podemos abrir esta puerta? Esta sale al otro lado. Eh... Ah, ok, 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 ok. Entonces sí. Tenemos que dar... Entonces nosotros llegamos... Sí, llegamos antes que Leon. Eh... Estoy muerto. Eh... Ok. Ok. Es que a ver, no me quedaba otra. Es que no me quedaba otra. Es que no me quedaba otra. Ok. Eh... Eh... Sí, no está mu... No está muerto. Exactamente. Lo sabía. Pero bueno, vamos a ir... Vamos. Vamos a tener esta zona limpia, así que... ¿Ya? No, porque no está... No está sangrando. Eh... Tendría que, sí, irme a buscar un baúl, guardar las cosas y ya. A ver qué hay por aquí. Sí, tendría que... Que explorar la... O sea, vamos, sé que tengo que ir por la parte de arriba. Pero bueno, vamos a ver si por acá hay algo. Eh... Tengo espacio. Perfecto. Tenemos espacio. Hacemos esto. Por lo menos la parte de abajo ya la tenemos investigada de última. Esto es la llave, obviamente. No podía ser de otra manera. Ok, acá se puede abrir. He lo sabido. Pero... A ver, vengo por aquí. Balas. Me sirve. Bien. Ok. Eh... Ok. Me voy a pegar. Pero bueno. Pero bueno. Pero loco. Está muerto, ¿no? Está muerto, ¿no? Eh... Nada especial. Tenemos eso que está ahí. Sería un espejo mágico tú también. Entonces, sí. Vine acá solamente al pedo a gastar balas solamente. A menos que... A menos que... Bueno, ahora que está muerto, pues... Eh... No va a saltar por la ventana. Pero sí, gasté balas al pedo. Y una cura al pedo también. Eh... No, no creo que esté abierta. No. Ok, ok. Eh... Bueno, limpiamos la zona. Es que... Está esa duda de... ¿Hice bien? ¿Me conviene ir por la parte de arriba? Para no gastar tantas balas. ¿Me podía haberme ido del otro bicho? ¿Para qué gastar más balas? Bueno. Ya se lo sabremos cuando me termine. Si es que me puedo terminar el juego. Y es que no me quedo sin balas... En algún momento. Que espero que no, sinceramente. Eh... Eh... Sí. Sí, 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 sí. Por acá. Tengo que ir a la parte de arriba. Bueno. Llevo 10 minutos. Y básicamente... Bueno. Hemos limpiado la zona. Así tampoco no... No puedo decir que no avance nada. Porque bueno. He limpiado la zona. La parte de abajo. Que... Voy a tener que bajar en algún momento. Voy a tener... Y va a tener que limpiar en algún momento. Así que bueno. Lamentablemente por el otro lado no puedo ir. Y ahora sí. Vamos a... Aquí. Vamos a dejar un par de cosas. El lanza... Bueno, es que... Claro, es que... Esto es seguro. Eh... Esto es seguro... Eh... Es que es llevármelo solamente porque tiene una sola bala. Bueno, pues... Vamos, hay que usar esa bala sabiamente de última. No me queda otra. Eh... Entonces... Estamos por aquí. Eh... Oh... Ok... 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 ¿Qué? ¿Qué? No puedo... No puedo... No puedo... ¿El legrito fue de... De aquí? ¿Es de aquí? ¿O fue de afuera? Eh... Se ve algo que brillaba. Sí, sí, lo vi, lo vi, lo vi. Más tinta. Me sirve. Ok... Tarjeta llave azul. Ok... Tengo que buscar los medallones. Lo mismo que hice con Leon. A ver si hay balas. No de nuevo, loco. No de nuevo. Ok... Olé. Olé. Qué falso. Qué falso. No me digas. Qué falso. Voy a tener que hacer esto de nuevo. Me cago en mi puta calavera. Bueno, cuando lleguemos a esa parte, volvemos. Bueno. Acá estamos. Ahora va a salir el bicho. O... No. Va a tener que salir. Ahora. Ok. Vamos a meter esto. Vamos a meter esto. Vamos a meter esto. Ok, vamos. Seguramente tengo que volver. Voy a tener que poner los cristales. Así que vamos. No vale la pena. Dejarlo vivo. Eh... Vamos a ver esto. Escuchamos gritos. Seguro... Vamos. Tiene que ser por aquí, ¿no? Eh... Mejor... No, no voy a guardar. Por la duda voy a acoso. Voy a usar el emulador. Ya que tengo siete. Pero no voy a guardar. No quiero gastar cintas al pedo. Ahí estamos. Vamos a usar un poco... ...del emulador. ¿Eso es aquí? Me miró para esta... Me miró para esta dirección. Así que no sé. A ver... ¿Dónde estoy yendo? Oh... ¿Se puede bajar? Sí. Perfecto. Tenemos un atajo. Eh... No. Está a punto de decir si me había dejado alguna sala, pero... Por lo visto, no. No, ¿no? Parece que no. ¿Y cómo entras en la otra? Bueno. A ver. Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Es increíble. Oh, genial. Oh, genial. Eh... Puff. Vamos a esperar, no sé. Así que... a ver... Ah, bueno. Perfecto. Se aguantaron dos... Escopesta. Buena. Vamos a ver Me está jodiendo, loco Puta cámara de mierda Sin creer, es que sin creer Es que hay algo atrás Los tengo que matar porque hay algo atrás Podríamos, es que no sé Hay sangre, perfecto A ver Oh, ya sabemos dónde va esto Ya sabemos dónde va esto Es que está vivo, está vivo El hijo de su buena madre, está vivo ¿Quién se ha tomado todo el vino? Podemos ir abajo directamente Activar eso O sea, poner el medallón Ya que lo tenemos y estamos aquí abajo Poner el medallón Así por lo menos avanzamos algo Y la tarjeta Habría que ver si es Es de aquí A ver Sí Ajá Ah, sí, perfecto Listo Ok, la tarjeta tenía que usar sí o sí Perfecto Tenemos un hueco menos Ahora Ponemos esto en su lugar Ahí estamos ¿Qué? ¿Es que? ¿Está en medio? Ok Es que no No quiero decir que no tiene sentido Es que Vamos Yo tenía entendido que Vamos O sea Con Claire Pasabas con los mismos lugares Que con Leon Pero bueno Los pools En algunos lugares Los pools ya estaban hechos O sea, vamos Que se notaba que Uno de los personajes Había pasado por ahí Pero ¿Qué quería que te diga? No parece Porque eso con Leon Lo habíamos hecho ¿Cómo es? O sea Con Leon Eso lo habíamos hecho Sí, ya sé Podría haber puesto Podría haberme ido Directamente abajo Acá estamos En la biblioteca Sí, capaz que Me hizo convenido Ir para otro lado Joder, man Ah, bueno Eso con Leon Le llamo Ah Genial Es que sí Venga Más zombies Me quiero pegar un tiro Ahora mismo Me quiero pegar un tiro A ver si tengo que hacer El mismo puzzle Que me sigo asustando En esa parte Loco Increíble Entonces Amarillo Azul Amarillo Amarillo Azul Amarillo Azul Azul Amarillo Ok Azul Amarillo Amarillo Azul Amarillo Azul Azul Amarillo No, para Para el otro lado Amarillo Azul Esta No, esta también Ahí está Y listo Oh Eso ya es nuevo Esto ya es nuevo ¿Qué es esto? Piedra de serpiente Ok Estoy tratando de recordar ahora mismo Donde hay un punto Si no, tengo que pegarme la vuelta Es que me tengo que pegar la vuelta para poder guardar Ya, también que es ya lo último Hemos hecho algo para avanzar A ver, acá arriba si hay algo Aunque sea balas, algo De este lado No No, 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 no Sé que, vamos Acá está la torre La parte del reloj A ver si acá hay algo Algo más que me pueda llevar Tenemos esto Ah, la manivela me falta Me falta la manivela Ok Era para ver nomás A ver si había algo tirado en el piso Entonces Sinceramente Estoy Como ya he limpiado Una parte Estoy por ir para la otra Para regresarme O sea, no seguir investigando Nos asustó el camino Yo creo Esta parte Ya la tenemos limpia Hasta que aparezcan nuevos bichos Eh Bueno, claro No tengo No tengo cofre Nada por el estilo Así que Aunque creo que Bajando por la Por la otra puerta Estaba, ¿no? Había una zona Bajando Pero bueno Tenemos esta Así que Eh La llave la llevo Esto Ah No, no creo No, porque creo que No creo que sea esto Para bajar la escalera Digo Pero bueno Vamos a guardar Hay que Vamos Hay que ahorrar Lo máximo posible El tema de balas O sea Voy a intentar Gastar Las menos balas Posibles De las potentes Ahí estamos Y bueno Vamos a dejarlo Por aquí Vamos a guardar esto Eh Yo creo que Me voy a llevar esto También por la Dudas Así que bueno Vamos a dejarlo Por aquí Espero que les haya gustado Si así Dejen un like Comenten Y no olviden Suscríbete Al canal Si no es así Un like Que no pasa nada Y nos vemos En el siguiente video